Por supuesto, Samantha Grey, señores, así es, estuvo en la escena, en la escena esperada, en donde todos la querían ver y por supuesto, esa escena fue la del sepelio, la del entierro de, por supuesto, su mamá, Sharon, en la novela. Veámosla. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. En algún momento, no le importó dejar de comer para darle a los suyos, si era necesario. Mientras todos nosotros tuviéramos una sonrisa. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Esa es la escena conmovedora de Sharon, la novela. Así fue como terminó este capítulo la semana pasada. Y la gente se volvió loca en internet, señores. Estuvo escribiendo chacate, 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 y comenzó a destruir y a tirar la porquería. Porquería. Así es, hubo mucha gente, hay mucha gente que no cala la novela. Hay mucha gente que está en contra de Samantha y dice que se ha lucrado de su mamá y de todo lo que ha sido la imagen de Sharon, señores. Pónganme los mensajes acá atrás porque le vamos a explicar al público qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente ve esta novela de Sharon 2. Y por acá dice, por eso yo esa novela ni veo, que habla y buen billete que se hace a costa de la mamá. Y otro dice, qué bestia, está tanto drama igual se está lucrando de la muerte de la mamá. Esa tanto show cansa. Así es, señores. Toda esta porquería se la lanzaron ustedes, el público. Ustedes le dijeron a Samantha que esa novela se estaba lucrando. Y no se lo han dicho ahora, se lo vienen tirando desde hace rato. Y hay otro mensaje también que dice por acá lo siguiente. Puro drama y más drama ya cansan, marean. No estoy de acuerdo que hacer una novela exponga su vida íntima al público. Da a entender que su madre es de lo último, que nunca le importó su hijo. Mala hija, aburridora o algo así. Así es. La gente no le perdona a Samantha. La gente no se lo deja pasar. La gente la señala. La gente habla. Y por supuesto no le gusta. Hay muchas personas que diría yo que han decidido no ver la novela. ¿Y por qué no la quieren ver? Porque dicen que no se puede hacer dinero de algo que ya está muerto. Y que debió haber tenido respeto. La verdad es que ante esta noticia, yo estuve llamando a Samantha Gray para ver si me daba alguna luz acerca de esto. De acerca de lo que la gente le tira en la cara. Sin embargo, no me respondió el teléfono y no les puedo traer más luces acerca de este caso. Sin embargo, la gente no come cuento. Y así es como se lo quieren exponer y restregar en la cara a Samantha Gray. ¿Será esa la cruz que siempre va a cargar? ¿Será ese el peso que tiene que correr sobre sus hombros por agarrar una novela que era de su madre? Y por supuesto, la fama que ha alcanzado Samantha Gray. El tiempo lo dirá, señores. Sin embargo, quiero pedir su opinión. Escríbame en este momento al whatsapp. Quiero saberlo todo. ¿Usted está de acuerdo con que Samantha venda esta historia? ¿Usted está de acuerdo con que ella se haya lucrado de la novela? ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Usted ve la novela? Todas esas preguntas quiero que me las responda en este momento al whatsapp. Voy a estar atenta y por supuesto leyendo a todos sus comentarios. Y bueno, vámonos con la...